Hola que tal, como estáis? Bienvenidos una vez más Hoy os traigo uno de los vídeos que más os gustan El vídeo de favoritos Y normalmente ya no le pongo ni fechas ni nada Porque esto igual lo estás viendo en el mes de febrero del año que viene Entonces claro, pues no le pongo fecha Un vídeo de favoritos Y así tenéis en la lista de reproducción todos los favoritos míos A lo largo de todos estos años Y que probablemente no cambiaré de opinión Porque si es favorito, es favorito Y ya está Así es que comenzamos Vamos a ver qué productos os traigo en este vídeo Son unos cuantitos, así es que son muy interesantes Vamos a comenzar con maquillaje Como sabéis, siempre os lo pongo primero porque os encanta Y el primer producto es este labial tan precioso Que estáis viendo en pantalla Es este color ideal Es el color 80 Ruler de los Maybelline Super Stay MAC Ink Y es que es un tono No sabría cómo describirlo Es como un rosa Ligeramente con un punto teja Ligeramente con un punto rojizo Pero es muy de otoño Muy otoñal Muy bonito Muy favorecedor De verdad Esto anima a cualquiera Es este tono que veis aquí Pero es que bueno, en el labio lo vais a ver mejor Es precioso Y sobre todo es un labial que dura muchísimo Resistente a mascarillas Entonces, ¿qué más podemos pedir? Así es que este a partir de ahora Cuando se me acabe Yo lo siento mucho Pero lo voy a reponer sí o sí Seguimos con maquillaje Y hablando de labiales ¿Vale? Esta vez os voy a enseñar de Camaleón Que lo tengo dentro de esta cajita también de la marca Que es súper cookie para llevar en el bolso Porque además lleva aquí un espejito ¿Vale? ¿Veis que refleja ahí los titulillos? Pues bueno, es súper práctico Porque lo llevas aquí Y te puedes retocar en cualquier momento con un espejo Pero lo principal es que quería hablaros de el Magic Color de Camaleón ¿Vale? Este stick que reacciona con el pH de la piel Porque como veis el que yo tengo es gris Y esto lo que hace es que tiñe el labio Proporcionándole también hidratación ¿Qué tiene de bueno? Pues que llevas el labio hidratado durante un ratito Pero es que se queda el color súper fijo Es como un tinte Y entonces también, vuelvo a insistir En época de mascarillas Este producto es un productazo súper súper recomendable Porque te deja un colorcito muy mono A mí en particular me reacciona tirando muy rosa Pero es un rosa favorecedor Es un rosa que me queda bien Entonces me encanta Un producto que llevo utilizando ya un par de meses Es X-Lash Y es que no me puede encantar más Es un productazo Tiene cierto precio Pero es que el producto es efectivo Y además es que es efectivo desde la primera semana Yo lo noté enseguida Me han crecido las pestañas Porque además yo las tenía muy cortitas Debido a una extensión de pestañas que me puse Se me quedaron muy cortitas Y con esto es que en un mes se me renovaron totalmente Esto lo que hace es que paraliza la caída de la pestaña Con lo cual la mantiene en su, digamos, etapa más larga Durante muchísimo más tiempo Con lo cual conseguimos esos pestañones La verdad es que yo jamás había tenido una pestaña natural como esta Ahora es que con el maquillaje no se aprecia mucho Pero es impresionante el efecto que deja Así es que es favoritísimo Gracias a Dios tengo reposición Así es que esto ya no me puede faltar Y como ahora tengo las pestañas más largas Hay máscaras que me están funcionando mucho mejor Como por ejemplo la extra dimensión de MAC Que esta cuando yo tenía las pestañas cortitas Realmente no me veía mucho efecto Pero ahora que tengo las pestañas un poquito más largotas La verdad es que es impresionante Porque las abre muy hacia arriba Las riza muchísimo Las abre en abanico Las separa, las define y les da grosor en la base Y deja una pestaña Preciosa Pestañón, os lo juro Efecto pestañas postizas Un efecto dramático, intenso Que a mí me vuelve loca La verdad es que me gusta muchísimo Sobre todo Me gusta un montón Pero un montón Ya llevo no sé cuántas capas durante el día de hoy Pero vamos Poco vais a ver Aunque bueno, es que fijaos Fijaos Ojo relajado En la vida me habían llegado ahí Entre el X-Lash Y Extra Dimension Pestañazo Vamos Para provocar huracanes Seguimos con maquillaje Un corrector que no me puede faltar ya a partir de ahora Es este El borrador de arrugas de Maybelline Me encanta Me encanta Me encanta la textura Me encanta el acabado Me encanta como deja la ojera de iluminada Me encanta porque es casi que uno de los pocos correctores que no me marca líneas Así es que para mí es favoritísimo Si es cierto que el aplicador no es lo más higiénico del mundo Pero bueno, como este es de uso propio Sin problema Pasamos al tratamiento de la piel Y tengo dos favoritos Como por ejemplo La crema Multiperfeccionadora De Bella Aurora Que es una crema que me tiene Me tiene enamorada Me tiene enamorada Porque es una crema que tiene Extracto de peonía Del Monte Hiri De Corea Ahí es nada, eh Ahí es nada Es una peonía En concreto Que hay en Corea Y bueno, es que esto es Además de que tiene un perfume a flores Súper agradable Fijaos como llevo la crema La llevo casi por la mitad No sé si se va a apreciar Ya he tocado ahí el fondo un poquito Bueno, pues eso ha hecho que mi piel esté Perfecta Que lo tenéis que estar viendo Y solamente llevo el corrector Y unos polvos Vale, las manchas Si que se me siguen apreciando Pero os puedo prometer Que se me han atenuado muchísimo Pero sobre todo Quiero que veáis la textura La textura de la piel La tengo muchísimo más fina La piel la tengo mucho más bonita El poro mucho más cerrado Menos imperfecciones A mí me ha flipado esta crema Que además es una crema de día Y además está indicada Para mayores de 40 Porque es la línea más 40 Y esta está indicada Para una piel mixta Grasa Con lo cual no se nota Sensación grasita Ni sensación aceitosa Y la verdad que me fascina Me ha gustado muchísimo Y bueno Me da mucha pena Que la cabe Aunque seguramente la repondré Porque me flipa A mí todo lo de este vídeo Me flipa Todo Todo Otra cosa que me flipa Hablando de flipar Ya quitando bromas Es este bálsamo de labios De Vera and the Perth Que es el de Cocoa Y bueno Esto me huele Disensión Si ahora Ofrece una experiencia Multisensorial Con sus productos Y bueno Son realmente efectivos Esto huele A chocolate A cacao Que es súper adictivo Eso yo me pasaría Toda la tarde así Oliendo como una tonta De verdad Es que me encanta ¿Sabéis qué pasa? Que me recuerda A una manteca de cacao Que me compraba Mi madre en la farmacia Cuando yo tenía Como unos 12 Y me gustaba tanto el olor Que le pegaba a cacao Os lo prometo Pero este no Ya he aprendido Que esto no se come Y es que me encanta Me encanta Además no solo por el aroma Sino porque tiene Una serie de aceites Que lo que hacen Es que hidratan En profundidad del labio Y lo dejan muy suave Este producto Es imprescindible En mis noches Imprescindible Es que me encanta Me ayuda mucho En Bueno Pues a relajarme Por la noche Productos de tratamiento Para el cabello Tengo dos Esta vez De la marca Binatural Placenta Life ¿Vale? Y tenemos por un lado Un shampoo Y por otro lado Un acondicionador Que esto ha cambiado Mi pelo Y me da mucha rabia Que se haya acabado Porque voy a tener Que comprarlo otra vez El shampoo Este es un shampoo Que tela Fortalece el cabello Muchísimo Le da mucha vitalidad Y es recomendable Para mi tipo de pelo Cabello débil Y fragilizado Lo que me encanta Es que pese a ser Un shampoo Que no tiene parabenos Deja un pelazo Y la sensación Al aplicarlo En la ducha Es increíble Espuma Sedosidad Suavidad Se aclara Super bien No te deja Una sensación Seca En el cabello Como muchos otros Shampoos Que no tienen parabenos Y me encanta No sé Este producto Me encanta Y sobre todo Bueno Me deja mucho brillo Es que Es una línea Que para mi Es imprescindible Ya Si es cierto Que tienen un precio Pero merece la pena Merece mucho la pena Y el otro producto Es este desenredante Del cabello También de la misma marca Y es un desenredante En dos fases Nutritivo Vale Entonces esto Hay que agitarlo Y pulverizarlo Con el cabello húmedo Yo lo que hacía Es que me lo pulverizaba Y luego me cepillaba Para luego secar Con el secador Y ya os digo Que desenreda Super bien Además Notas que revitaliza Que nutre el pelo Y además Es una cosa Muy importante Que a mi me sucede Que es Antiquiebre Evita que el cabello Se rompa Esto para mi Es super importante Porque tengo el cabello Muy fino Y se me parte Se me suele partir Por la mitad Entonces bueno Con este champú La verdad que No se Estoy Un champú no Desenredante Y pasa un poco lo mismo Es recomendado Para cabellos debilitados Frágiles Que han pasado Por procesos químicos Fuertes Y además También es sin Sulfatos Y sin Paravenos Así es que bueno Muy recomendable Además Que huele fenomenal Así es que voy a tener Que ir a por otro bote Y por último Enseñaros también Dos perfumazos No podían faltar Los perfumes Ya lo sabéis Estos dos de aquí Estos dos de aquí Y además Es que son perfumes Similares A mi este me recuerda Uno Este me recuerda Otro Este es de perfumarte Y este es de Mar esencia En cuanto a calidad Puedo deciros que Ambos Son Brutales Brutales en calidad Brutales en duración Brutales en estela De verdad Nadie Ha notado Que son Similitudes Doy fe Nadie lo ha notado Bueno Os hablo primero Del de perfumarte Y este Es Muy similar A Ange Oudemon De Givenchy Y se llama GIA G I A GIA Y me encanta Y me encanta Porque es un perfume Que es jabonoso Muy limpio Intenso a la vez Misterioso Embriagador No es pesado Pero tampoco es un perfume Delicado Es una cosa intermedia Que es perfecta Para el otoño No quiero hablaros Acerca de notas Y demás Sabéis que en internet Hay un montón de información Buscáis Ángel Odemonio Ange Odemon Lo dejo por aquí Escrito De Givenchy Opiniones Y bueno Salen un montón De reseñas De ese perfume Pues ese perfume Huele Como este O este perfume Huele como el Ange Oudemon De Givenchy Así es que Muy recomendado Me flipa Y el otro Del que os quería hablar Que de hecho Fijaos también Como lo llevo Y es que Me los pongo Casi a diario Me encantan Es que el aroma Es espectacular Y este Y este me parece Que es muy Muy parecido A Scandal De Jean Paul Gaultier Y es el número 441 De Marecencia Bueno Esto es Un perfume Con miel Necesito leerlo Continuamente Es que me encanta Es que me enamora Es que este perfume Cuando me voy En el metro Me lo pongo Y es que Se nota que a la gente Le gusta No te dicen nada Porque además Es un perfume Que traspasa Mascarillas Que se hace notar Pero la gente Te mira como Diciendo Joder Que bien hueles Sabes O sea Es que es Es impresionante De verdad Muy muy recomendable Este 441 De Marecencia Que es similar A Scandal De Jean Paul Gaultier Y nada más Chicos Chicas Ese es el vídeo De hoy Como ya habéis visto Me ha flipado todo Yo soy la flipada Número uno De Youtube Pero bueno Dejamos las bromas aparte Que muchísimas gracias Por verlo Por haber entrado Por pinchar Siempre se agradece Son tiempos difíciles Para Youtube También Así es que nada Que muchísimas gracias Cuidaros un montón Y que os quiero mucho Chao